¡Canta mejor el desierto! ¡Canta mejor y gastar! ¡Canta mejor el desierto! 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 ¡Gracias! 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 ¡Preparados! ¡Incon meal! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, avión! ¡Eh, déjalo! ¡Venga, muy bien! Gracias por acudir a esta conversación. Hemos realizado este año como novedad desde el área de Juventud, el Ayuntamiento de Arnedo, esta escuela de Navidad, complementando así a las actividades que se van desarrollando durante este periodo vacacional de Navidad. Lo que buscábamos era complementar ese servicio de la ludoteca, que se encuentra en la actualidad con 50 plazas, en una cobertura completa, y poder ampliar en 60 plazas más para dar cobertura en ese periodo vacacional, y compaginar esas vacaciones, ese periodo de descanso, pero también con distintas actividades y distintos juegos que sigan fomentando el conocerse entre iguales y también esa labor de conciliación para los padres durante las mañanas en las que ellos todavía se encuentran trabajando. Hemos decidido realizarlo aquí en el frontón, como se realiza en el caso de la escuela de verano, en los días de más calor o de lluvia, pero realizando diferentes actividades divididas por cursos escolares y contando con 10 monitores que ya son grandes conocedores de nuestros niños, porque son los que desarrollan esos distintos periodos o esos distintos servicios que realizamos desde el área de Juventud. La coordinadora, una vez más, es Marta Argaiz, donde realiza una gran labor y controla perfectamente a todos nuestros pequeños del municipio y queríamos agradecer esa labor que le encomendamos una vez tras otra, porque tenemos totalmente esa confianza en cómo se desarrolla la labor como coordinadora para que todo se vaya desarrollando sin ningún tipo de problema, como así ha sido. Hoy finalizamos con esta jornada del día 5, este periodo que ha venido desde el día 26 y se ha alargado hasta el día 5, lo que venían siendo las vacaciones y que hemos dado esa cobertura a un total de 110 niños, que se completó las inscripciones, aunque hoy podemos ver algunas ausencias, dado el día que es y también los días también hay algunos que se pueden encontrar enfermos, se pueden encontrar algo peor y prefieren reservarse para la noche tan especial que es la de hoy, la noche mágica y la que es la más esperada por nuestros niños. Y nada, sin más, pues accederle la palabra a Marta, que os explicará un poquito más cómo han venido desarrollando durante todos los días las diferentes actividades, agradecerle su trabajo y su disposición siempre totalmente plena y agradecer también a todos los padres que han depositado una vez más la confianza en el Ayuntamiento de Arnedo para poder atender a sus niños en estos días tan especiales. Hola, buenos días. En primer lugar es dar las gracias a tanto el Ayuntamiento como a los padres que han decidido traer el servicio a los niños. El Ayuntamiento de la actividad, pues entramos a las 10 o menos 10 a coger a los niños para realizar las actividades, tanto manualidades como juegos que hemos ido preparando. Cada día hemos decidido hacer una versión de juegos diferentes para que los niños puedan estar entretenidos y divirtiéndose. Poco de ahí puedo explicaros ya, más que lo importante es que los niños se lo han pasado bien, han disfrutado, vienen contentos y no podemos pedir más. Deseaos a todos que los reyes se porten bien y os pongan muchas cositas. Si tenéis alguna pregunta. Bueno, pues poco más que añadir. Yo simplemente felicitar una vez más al área de juventud, a su concejala Sandra, por organizar este tipo de actividades que son actividades lúdicas para nuestros niños, pero también tienen ese perfil educativo porque aquí siguen aprendiendo también. Hay algo que a mí me parece interesante y es que normalmente los niños tienen sus propios grupos de amiguitos en el entorno escolar y también en las actividades extraescolares. Aquí se mezclan también con niños de otros colegios y yo creo que eso es positivo, que salgan un poco de sus grupos de confort, de amistades, y puedan relacionarse con otros niños de otros colegios o que quizá no conocen. Agradecer a Marta Argaiz, que ya es una aliada perfecta del ayuntamiento, en la cual tenemos una confianza extrema para llevar a cabo este tipo de actividades. A todos los monitores, el equipo de monitores que está nutrido por gente, sobre todo joven, que desarrolla una actividad encomiable y desde las instituciones saludar positivamente estas políticas de conciliación porque los padres también necesitamos a veces que en los periodos vacacionales poder conciliar la vida laboral y la vida familiar y en este sentido yo creo que es positivo que esta actividad se extienda más allá de la escuela de verano. En un principio la intención es acudir a la demanda, es algo que podíamos ver durante los periodos vacacionales se necesita, procurando buscar espacios donde podamos dar esa cobertura, no solo durante el año como hacemos con el servicio de biblioteca, sino implementarlo un poquito en esos periodos vacacionales donde existe más demanda. ¿Qué actividades habéis desarrollado para los chiquillos? Pues todos los días ha habido manualidades, se han hecho diferentes actividades, adornos para adornar el pino, se han hecho diferentes tipos. Hoy por ejemplo, basta que es el día de reyes, pues están haciendo la corona de reyes, hemos intentado que sean un acorde a los días más o menos. También hemos hecho las bromas el día del inocente, aparte de la actividad que correspondía. Hemos hecho, ya te digo, variedad, record, intentando que los niños conozcan juegos de nuestros tiempos, más o menos, mezclando con los juegos de biennía. Se han hecho yincanas, lo que más hemos hecho son actividades dirigidas, un ratito se les ha dejado libre para que puedan jugar ellos también a su manera, pero sobre todo lo importante es que conocen nuevos compañeros, se abren un poquito más.